Quiero aclarar una cosa antes de hablar del partido. No soy el técnico. Ustedes, no sé si fue de público conocimiento lo que pasó con estos muchachos, que se quedaron sin su verdadero técnico. Así que, el técnico es Bruno Gagliesi. Así que ya, en su medio, aprovecho para mandarle salud y la dedicatoria de los muchachos, que después se la van a hacer personal, porque él es el verdadero artífice de este triunfo. Después de los protagonistas que son los jugadores. Bruno Gagliesi, su técnico. Pero tú viste a Carlos, digamos, hoy para poder, de alguna manera, los chicos plasmar lo que trabajan en la semana, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Viene en solidaridad por los chicos. ¿Cuál fue el problema que tuvo Bruno? Diferencias con Blas Maricotti, achacho, presidente del club. Así que, es todo un tema y bueno, esperemos esto sirva para calmar las aguas. Hoy el club está terriblemente en problemas. Está dividido, digamos. Sí, porque todo el cuerpo técnico que armó Gagliesi, que aparte de ser director técnico de primera, coordinador, en solidaridad de él, renunció a todos los técnicos inferiores, preparadores físicos, todo. Así que, yo soy parte también del técnico de los inferiores, cuerpo técnico, pero hoy vine en solidaridad de los chicos y he pedido también de Bruno Gagliesi para que hoy, por lo menos hubiera alguien en el banco, uno. Sí, no, y además estaba viendo, bueno, de que, como vos decías, hay que ser solidario, pero aparte hay que presentar al equipo de primera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, eso va a ser motivo en la semana para que los dirigentes, o el dirigente que va, o lo que está haciendo, hagan las cosas bien y estos chicos no queden tan huérfanos como quieran hoy. ¿Y esto se debe precisamente a la parte deportiva o a veces los resultados no daban? No, los resultados estaban muy bien. Sí, eso no es motivo para que yo lo diga por ahí. Y si se lo pregunta Bruno Gagliesi sería mejor. ¿Sí? Bueno, gracias. Desde ya te digo que nos hemos solidarizado todos con él.